El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través del programa Empleate, habilitó más de 500 espacios para la capacitación del idioma inglés en la región Brunca. Los procesos formativos dieron inicio entre abril y mayo, en los cantones de Buenos Aires, Corredores, Cotobrus, Golfito, Pérez, Celedón y Osa, mientras que en Puerto Jiménez la capacitación iniciará en julio. Los cursos tendrán una duración de 16 meses, con una dedicación de las personas de 24 horas semanales. Las clases serán impartidas por cinco centros de formación distintos. Estas personas beneficiadas tienen entre los 17 y 35 años de edad, quienes tienen la oportunidad de capacitarse para el empleo en inglés llegando a obtener el nivel C1. Cabe indicar que estudiar inglés le permite a las personas quienes buscan empleo tener una mayor posibilidad de aplicar a puestos de trabajo, y prepararse para cumplir con uno de los requisitos que pueden solicitar los empleadores, principalmente sectores como el turismo, tecnologías de la información y servicios. Estas capacitaciones son parte de las medidas para el impulso de la empleabilidad en la región Brunca y se realizan en alianza con actores locales vinculados a ventanillas de empleo en los territorios. y se realizan en alianza con actores de empleo en la región Brunca y se realizan en alianza con actores locales de empleo en la región Brunca